¿El verano? Oh, no sé por qué, pero siempre me gustó la idea del verano y el sol y cosas calientes. ¿En serio? Entonces no tienes mucha experiencia con el calor. No, pero a veces me gusta cerrar mis ojos e imaginar cómo sería si arribara el verano. Al zumbar, dientes de león podré soplar y hacer como hace la nieve en el verano. Mi sed refrescar, mi nieve en la arena reposar y broncearme en calma en el verano. Veré la brisa estival que a la nieve alejará. Sabré lo que pasa al hielo cuando al sol está. Ya quisiera huir lo que todos dirán de mí. ¿Por qué nadie habrá tan fresco en el verano? Intenso son el frío y el calor. Pónganlos juntos y así es mejor. En el invierno hay que estar abrigado, mas en el verano seré solo un muñeco de nieve feliz. Si algo pasa me concentro en mi ilusión. Largos días bajo el bello sol y soltar vapor. Y tocar ese azul y podrás hacerlo tú. Cuando haga por fin lo que el hielo hace en el verano. Le voy a decir. Ni se te ocurra. Verano. Te usar tu voz. Ni 18 de la voz. Nhi 18 de la voz. Gracias por ver el video.